Todos sabemos que somos especiales, diferentes, únicos. La famosa frase «conócete a ti mismo» que fue atribuida entre muchos filósofos al gran Sócrates es el inicio quizás de aprender a vernos así. Pero hay algo que nos hace especialmente diferentes, nuestra personalidad. Algo que parece fácil, pero que en realidad es imposible de reconocer a simple vista. Es por eso que hoy les voy a enseñar cómo pueden conocer su personalidad de una forma sencilla, segura, rápida y sin necesidad de interminables cuestionarios o costosos profesionales. ¿Qué? ¿Es en serio? Ah, haberlo sabido antes. Nuestra curiosidad por saber nuestra personalidad y con ello conocer mejor quiénes somos es bastante antigua. Los primeros intentos de desarrollar un test confiable se remontan a principios del siglo pasado. A día de hoy existen decenas, quizás cientos, tipos de test con diferentes enfoques y objetivos. Pero existe un test que es mundialmente aceptado por la comunidad científica, el modelo de los cinco grandes. Este modelo se basa en cinco rasgos grandes de la personalidad, que son extroversión, cordialidad, diligencia, estabilidad emocional y apertura al cambio. Y para poder explicarles qué significa cada uno, yo seré mi propio conejillo de indias. Así que haré el test junto a ustedes. Ok, en este momento les voy a enseñar cómo es este test y dónde pueden hacerlo. Así que lo primero que tienen que hacer es ir a este link. Yo se lo dejo en la descripción para que lo tengan, no se preocupen. Y ven, esta es la web de los chicos del gato y la caja que se dedican a hacer divulgación científica. Y una vez acceden, tendrán que registrarse con una cuenta de mail, de Facebook o Google. No se preocupen, no les van a enviar mails ni nada. Es solamente porque estos datos a ellos les sirven para sus investigaciones. Seguido de esto, ellos cuentan que con este test de los cinco grandes, hacen un experimento donde tratan de entender, comprimir y clasificar nuestra personalidad. Pueden leerlo en detalle si quieren. Y hacia el final tienen que aceptar los términos y condiciones y darle a empezar. Acá les explican cómo funciona el test que dice que te vamos a mostrar un listado de características que usualmente se utilizan para describir a las personas. Indícanos por favor en qué medida la frase te describe adecuadamente. Le dan al siguiente y ahora sí, aquí empieza el cuestionario. Y como bien decía anteriormente, lo único que tienen que hacer es como responder una serie de preguntas que en realidad son como una especie de declaraciones que hacen sobre ustedes. Entonces, tienen que contestar que están de acuerdo o en desacuerdo están con lo que dice. Por ejemplo, la primera. Yo me veo a mí mismo como alguien a quien le gusta hablar. Yo creo que voy a poner un cuatro que es como bastante de acuerdo. A veces puede ser un poco para la ching. Después la segunda. Que tiende siempre a encontrar fallas en los demás. Bueno, ese no es mi estilo. A mí no me gusta mucho encontrar defectos en las personas. Así que yo voy a poner un dos. Y es básicamente así tiene que ir respondiendo sucesivamente. Ok. Esta parte no tiene mucho de interesante porque solo se trata de responder preguntas. Así que aplicaré la magia de la edición y adelantaré a los resultados finales. Ok. Llegando hacia el final solo resta poner unos datos como la edad, el género, nacionalidad y el país donde viven. Ponen continuar. Y ahora sí. Aquí vienen los resultados. Como pueden ver aquí está cada rasgo y donde quede ubicado según mis respuestas. Incluso aquí tienen un desplegable con una explicación de cada uno. Pero no se preocupen porque en un segundo les voy a explicar esta parte igualmente. En mi caso quedé bastante abajo en extroversión. Lo cual me hace alguien que tiende a ser solitario y reservado. Algo en lo cual no puedo estar en desacuerdo. En cordialidad bastante más arriba. Tiendo a ser más conciliador. En la inteligencia también arriba. Tiendo a ser organizado. En estabilidad emocional. Puedo ser un poco sencillo y volátil. Espero que eso no sea algo malo. Y por último la apertura al cambio. Donde también estoy bastante abajo y tiendo a ser más cauteloso. Bueno, la verdad creo que fue muy preciso en mi caso. Y honestamente creo que me cuesta estar en desacuerdo con los resultados. Así que nada mal. Ahora sí. Después de verme a mí siendo mi propio conejillo de indias. Se habrán preguntado. ¿Qué significan cada uno de estos rasgos? Veamos. La extroversión por un lado no es otra cosa que la tendencia de una persona a ser sociable, extrovertida y activa. O por el contrario, ser mucho más reservada e introvertida. La amabilidad refleja la tendencia de una persona a ser compasiva, cooperativa, cálida y cariñosa con los demás. O bien ser mucho más distante e individualista. La diligencia, por otro lado, refleja la tendencia de una persona a ser cuidadosa, disciplinada, trabajadora y a seguir las reglas. O bien ser mucho más relajada, espontánea e impulsiva. La estabilidad emocional refleja la tendencia a ser sensibles y a experimentar emociones negativas como ansiedad, miedo, tristeza o enojo. O por el contrario, tener un humor más estable y a padecer menos estrés. Y por último, la apertura al cambio que refleja la tendencia de una persona a buscar y apreciar cosas nuevas. Incluidos pensamientos, sentimientos y experiencias. O bien ser mucho más pragmática, enfocada y disfrutar de la rutina. Según las respuestas que den, estos rasgos pueden resultar en miles de combinaciones diferentes. Así que no existe una serie de patrones únicos. Por supuesto que puntear más alto o más bajo en cualquiera de estos rasgos no significa nada malo. Tampoco existe un modelo de personalidad ideal al cual apuntar. El mío, por ejemplo, no es ni mejor ni peor que otros. Es sencillamente diferente. Llegado a este punto, es muy posible que te preguntes, si vi algo dentro de los resultados que no me gustó mucho, como por ejemplo a mí, que puntué bastante bajo en la parte de apertura a la experiencia, ¿podría cambiar algo de eso? Es decir, ¿podría cambiar mi personalidad? Y la respuesta es sí. Pero claro, los cambios estarán sujetos a la predisposición genética de cada persona y a las experiencias que haya vivido. Por ende, siempre tenderías a moverte dentro de cierto rango. Me explico. Por ejemplo, en mi caso, que yo puntué bastante bajo en la parte de apertura al cambio. Lo que yo podría hacer quizás es introducir modificaciones en mis hábitos, en mi forma de ser, en mi forma de pensar y, bueno, muchas otras cosas más que hagan que sea más abierto al cambio y, por ende, puntúe un poco más alto, haciendo que la aguja se mueva bastante más al medio. Pero es bastante poco probable que yo termine en el otro extremo de la barra, puntuando muy alto en este apartado en particular. Por eso es que se dice que tanto las experiencias como nuestra predisposición genética nos sitúan dentro de cierto rango y, en mi caso, yo estaría bastante más situado de la parte inferior. Aún así, eso no quiere decir que no se puedan introducir cambios y no podamos hacer modificaciones en nuestra personalidad. Piensa en esto como la habilidad de cantar. Mis genes me darán un cierto rango vocal y podré entrenarlo lo suficiente hasta ser un buen cantante. Pero nunca podré ser Freddie Mercury por mucho que lo quiera. Estas pruebas no son el veredicto que dictamina que somos esto o aquello y así es como nos vamos a quedar. No, son más bien el comienzo. Un buen punto de partida para el conocerte a ti mismo, dicho sea. Y para poder valorar aquellas cosas que nos gusta de quienes somos y cambiar aquellas otras que creemos que necesitan ser cambiadas. Así que hagan el test y diviértanse con los resultados. Si les gustó este video no olviden de suscribirse y dejarme un comentario. Eso sí, si hacen el test no olviden de sacar una captura y arrobarme en Twitter o Instagram en arroba brainias. Me encantaría poder saber qué les salió a ustedes. Así que eso es todo. Mi nombre es Franco. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao. Chao. Chao.